Existen dos formas para abrir documentos PDFs dentro de Adobe Illustrator. Vamos a enseñar la primera. Te vas a archivo y vamos a poner y colocar. En el escritorio ya he puesto el documento PDF, vas a darte cuenta que este casillero está activo. Mostrar opciones de importación. Vamos a dar clic en colocar. Se va a abrir esta ventana que está aquí. Nos está indicando que tenemos uno de cuatro hojas dentro de este PDF. Y vamos a dar clic en OK. Esperamos unos segundos, damos un clic y vamos a insertar la primera página. ¿Qué tal si quieres insertar, por ejemplo, más páginas? Vamos a elegir este mismo método. Vamos a elegir otra vez lo mismo, que este otra vez es activo. Damos clic en colocar y vamos a elegir la página número 2. Damos clic en OK y otra vez clic en aceptar. Esto como para insertar apenas cuatro páginas, pero ¿qué tal si tienes un montón? Bueno, hay el segundo método que es bastante efectivo y te lo recomiendo. Te vas a archivo y vamos a poner abrir. Vamos a elegir el PDF. F, clic en abrir. Te va a salir otra vez este cuadro de diálogo, pero con la opción que nos dice todo. ¿Ok? Vamos a dar clic en OK y automáticamente te va a colocar las cuatro páginas en un solo clic. Esto solo lo puedes hacer desde la versión 2017 de Adobe Illustrator. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!